Buenas noches, yo soy Everine Monserrada Villarellano, estudiante del posgrado de maestría en educación en la Universidad IEXPRO. Bienvenidas a esta actividad de webinar propuesta en la asignatura de seminarios de análisis sociopolítico y económico de la educación en México. Para dar inicio a este webinar nos acompaña la licenciada en educación primaria Ana Silvia Pacheco Ortiz, egresada de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, y la licenciada en educación primaria Aileen Iridian Pintado Ibarra, igual egresada de la Escuela Normal Experimental. Les cedo la voz para que se presenten. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Silvia Pacheco Ortiz, como bien lo mencionó. Estoy egresada de la Escuela Normal Experimental y actualmente trabajo como docente frente al grupo aquí en la Escuela de Tlaquepaque en Jalisco. Bueno, buenas noches. También egresada de la Escuela Normal Experimental de Colotlán y actualmente estoy laburando frente al grupo en una primaria en Valle de los Molinos, acá en Zapopan, Jalisco. Muy bien, bienvenida. Gracias por su presencia. El propósito de este webinar es conocer las opiniones y experiencias de ustedes como docentes que nos acompañan en relación a las políticas educativas y decisiones administrativas de nuestra actualidad y su impacto en su práctica docente. Como profesionales de la educación, es una realidad que la práctica docente se ve implicada en una serie de cambios por distintos factores como lo son los políticos o las políticas educativas que se perciben como la toma de decisiones de carácter administrativo y que desde hace tiempo tienen un mayor impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la investigación educativa. mismas que, como ya se mencionó, tienen diferentes repercusiones en la práctica docente. Es así como nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué impacto han tenido las políticas educativas actuales en su práctica docente? Escuchamos a la docente Ana Silvia. Pues como se ha mencionado, la política educativa pues son de las principales pautas que rigen el sistema educativo. Estas han tenido un impacto significativo en mi práctica docente ya que pues nos da como la forma de distribuir el conocimiento que requieren nuestros alumnos en diferentes contextos. Pues nosotros tenemos como que todo lo que ellos nos ofrecen en los planes y programas de estudio, pues ahora sí que adecuarlos a nuestros alumnos. Muy bien, escuchamos a la maestra Ailín. Bien, pues antes que nada debo decir que pues esto de las políticas educativas marcan las principales pautas que rigen nuestro sistema educativo. Y por tal motivo tienen un nivel de los equipos de gestión y en nosotros como docentes, en el que hacer de las escuelas. En mi caso como docente y en mi práctica educativa, pues se ha visto reflejado de una manera positiva. Esto en cuestión a que he estado transformando mi práctica desde que salí de la normal hasta la actualidad. Uno, porque pues no ha sido el mismo contexto en el que he estado trabajando. Antes trabajaba como practicante y ahora estoy frente a Grupo Real como docente. Y me he dado cuenta que estas políticas sí nos brindan muchos recursos que nos hacen mejorar y transformar cada día esas ideas que tenemos de la educación y que a lo mejor todavía seguimos siendo un tanto tradicionalistas y esto nos está implicando una transformación principalmente desde nuestra ideología como docentes y en las metodologías de nuestra enseñanza. Muy bien, concuerdo con la opinión de ustedes docentes. Claramente existen distintos retos y obstáculos que debemos superar al estar aplicando las nuevas políticas educativas. Teniendo en cuenta cada acción que realizamos, tiene un propósito para la mejora de nuestra práctica docente, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje. De esta manera podemos cuestionarnos. ¿Qué propósito creen que tenga la implementación de las políticas educativas en la educación mexicana? Pues, primeramente, uno de los propósitos que hemos visto a lo largo de la historia es que nuestro, nuestra educación pues sea laica, gratuita, que sea congruente, que tenga y que garantice una educación pues inclusiva para todos. El promover como oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos donde, pues, sí, este aprendizaje que sea durante toda la vida y que sea este para todos en general. Muy bien. Escuchamos a la maestra. Bien. Creo que uno de los propósitos de esta implementación de políticas es una, el desarrollo de una educación integral e inclusiva, que es lo que nos ha marcado desde todos los cambios, cambios que ha habido en todas las reformas educativas, pero que también los docentes tengan las competencias necesarias para afrontar los retos actuales de nuestra sociedad, que es a lo que están más enfocadas estas políticas actualmente. Excelente. Los propósitos de las políticas, sin duda alguna, traen diferentes modificaciones al currículo y a la práctica docente, pero estos propósitos tienen una diversidad de factores que tienen que ser atendidos, como ya lo mencionaban, desde la contextualización, conocer los saberes de los niños, este, conocer las características específicas de los niños, pero hay grandes retos que se pueden presentar dentro de esta transformación o dentro de la inclusión de los propósitos. Incluso algunas desventajas para algunas prácticas educativas, teniendo en cuenta que nuestro país es muy diverso. ¿Qué consecuencias creen que ha traído para el magisterio la aplicación de políticas y reformas educativas? Pues una de las principales consecuencias que yo le he visto, pues ahora en estos planes y programas y con la educación política que nos ofrecen, es que no nos permiten detenernos en gran medida a contextualizar pues nuestras prácticas, a poner atención a poner atención en los problemas que está quejando la escuela, este, el aula y en particular los alumnos, este, sin poner como atención o un margen de tiempo, este, a, a, pues a esos problemas, a poderlo resolver, a poderles dedicar el tiempo y pues las estrategias que requieren todo este tipo de contextos. Sí, y creo que otra parte de estas consecuencias sería el rechazo que tenemos hacia estas políticas y reformas nosotros como maestros. ¿Por qué? Porque pues se nos presentan como, este, como ideas innovadoras y que en lo personal yo también he rechazado, al igual que otros docentes, esto debido a que tienden, digamos que tienden a ser importadas de otros países. Y a lo mejor en este país fueron aplicadas con éxito, pero en el de nosotros no. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionaba mi compañera, están descontextualizadas. Y creo que como segundo, siguen siendo reiteraciones de propuestas que ya existían, que ya estaban previas y donde lo único que cambia pues es el nombre. Y creo que lo difícil de esto es mantener, este, el nivel académico de los niños. Más que nada porque en México la realidad es que tienen un nivel académico muy bajo. Y esto, o sea, nosotros mismos lo hemos visto reflejado en nuestras prácticas. Otra cuestión pues creo que es el aspecto de los contextos familiares, donde a raíz de esto también sus papás tienen un nivel de escolarización bajo. Y la otra parte que influye creo que serían los recursos económicos, ya que nos demanda usar recursos que a lo mejor no están al alcance de todas las escuelas y que no todos tenemos para poder trabajar como se merecen los niños en condiciones adecuadas. Muy bien, concuerdo totalmente con ustedes. El rechazo yo creo que de las estrategias que nos proponen las políticas educativas ha sido en su mayoría por todos los docentes mexicanos. Y no solo por el hecho de que se rechacen, sino por la falta de material, como lo menciona la maestra Ailín. La falta de material y no solamente del recurso financiero en las escuelas, sino también del nivel socioeconómico de las familias que integran el contexto escolar. Se ha presentado como una desventaja y creo que en donde más estuvo presente fue en el tiempo de la pandemia, que creo que las prácticas educativas estuvieron un tanto complejas, pesadas y abrumadoras, no solamente para los maestros, sino que también para los alumnos y los padres de familia. Pero pues nosotros como docentes dirían por ahí, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de adaptar, salir adelante, hacer que los nuevos conocimientos lleguen a los niños. Con la aparición de una nueva política que se ha estado analizando en las sesiones del Consejo Técnico, son los nuevos planes y programas de estudio. Una política educativa que como docentes nos ha traído intriga, desde la comprensión absoluta de los propósitos de estos planes y programas, como para su aplicación en los distintos contextos escolares. De nuestro país, se habla de esta nueva política se fundamenta en la libertad de contextualización, teniendo en cuenta que cada uno de ellos cuenta con características específicas que lleva desde los factores socioculturales, económicos e ideológicos. ¿Qué acciones realizan ustedes como docentes para implementar correctamente esta política educativa en su contexto escolar? Pues reiterando, como usted lo mencionó, maestra, estamos viviendo en un mundo de globalización donde cada vez requiere más competencias para poder desarrollarnos en un mundo laboral. Entonces, pues como docentes, pues tratamos de mejorar día a día la enseñanza, en base siempre a los planes y programas de estudio que nos ofrecen estas políticas educativas, ser maestros mediadores, donde seamos acompañantes de los alumnos, a que ellos mismos construyan su aprendizaje y como bien se dice, pues todo sería a base de un humanismo, apoyando siempre, buscando e implementando estrategias que sean factibles, los estilos y ritmos de aprendizaje que requieren nuestros estudiantes. Sí, igual que como ella, pues yo concuerdo lo mismo. Primero, pues está en nosotros, en tener primero que nada esa iniciativa y esa percepción al cambio, ¿sabes? Entonces, si ya yo estoy consciente de ese cambio y que lo tengo que hacer, me adapto, me adapto, me adapto a las condiciones de mis alumnos. La otra cuestión, pues sería estar también en constante situación, porque pues sí, nos dan las pautas, las políticas, las reformas educativas, pero pues muchas veces nos quedamos como a medias de, ¿y cómo lo voy a hacer? A lo mejor tengo dudas de qué más prosigue, qué otra cosa necesito. Entonces, quieras o no, si hay dudas todavía en cuestión a eso, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Pues investigar, buscar, capacitarme. La otra cuestión, pues sería también hacer un poco más compartido con mi práctica. A lo mejor, si yo estoy teniendo problemas en mi práctica, tengo compañeros de trabajo que tienen estrategias que me podrían funcionar y creo que ahorita esa es la cuestión a la que estamos más enfocados, a ser compartidos con nuestra práctica, no ser egoístas, porque muchas de las veces somos egoístas con los compañeros y en lugar de ayudarnos unos a los otros en esta transformación educativa, nos, ahora sí, disculpen la palabra, pero nos jodemos unos a los otros. Muy bien, la verdad, tienen toda la razón. Muchas veces nos proporcionan la herramienta como tal, la teoría, pero no es tan fácil comprender para adaptar a los diferentes contextos. Por ejemplo, ustedes laboran en una zona urbana. Yo actualmente laboro en una zona rural, entonces es más difícil, a pesar de la libertad que hay para revalorizar la metodología de enseñanza, revalorizar tu práctica, reconstruirla, reacomodarla. Para los contextos, los consejos técnicos que nos sirven para compartir y preparar como CAP, lo que son las experiencias, muchas veces nos dejan con bastantes dudas. Y es como dicen las maestras, hay que buscar, hay que nutrirnos, hay que seguirnos preparándonos para adaptarnos a cada política educativa o a cada reforma que nos aparece y que tenemos que poner en práctica como docentes. Y es bueno estar reconstruyendo nuestra práctica, como nos dice la maestra Ailín, que dice, ahorita estamos en el tiempo de compartir experiencias para enriquecer la práctica docente. Podemos concluir que las políticas educativas han traído muchísimos cambios a la educación actual de nuestro país. Si lo vamos recordando, como nos mencionó la maestra, muchas veces tendemos a imponer en nuestra metodología todavía la educación tradicionalista, pero estamos en constante cambio, estamos aprendiendo, estamos buscando nuevas formas de enseñar, nuevas estrategias, nuevas técnicas, y es algo que no se va a quedar aquí, es algo que siempre está en movimiento, y pues si nos quedamos aquí platicando acerca de las políticas educativas, es un tema muy complejo y muy amplio que podemos tocar en diferentes aspectos específicos de nuestra educación. Pues eso sería todo, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir nuestras experiencias con nosotros. Gracias a la maestra Ana Silvia y a la maestra Ailín por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias maestra por la invitación. Que pasen bonita noche. Igualmente, que descansen buenas noches.